muy buenas aquí os traigo un nuevo vídeo de mi ipad air 2 16 gigas con la última actualización para que veáis cómo va de acuerdo yo sé que este cierto vídeo pues tiene un éxito porque hay gente que le gusta ver cómo va antes de actualizar mira ahora mismo está actualizado la última versión ipad os 15.7 seguramente la última versión o si no una de las últimas que va a salir puesto que este modelo ya no se actualiza para la versión 16.0 por desgracia pero bueno sigue siendo igualmente funcional el ipad sigo igual usándolo muy contento con él como siempre y si hay más actualizaciones seguramente serán actualizaciones menores o de seguridad pero ya actualización importante creo que ya poca ninguna bueno aquí lo veis el ipad back perfectamente la tienda de aplicaciones como veis la tienda aplicaciones un poquito de arrancar pero como veis funciona perfectamente el navegador igual y cargar las páginas como veis totalmente suave un momento me ha salido voy a poner otra página como veis va perfectamente como comento por un ipad que sigue siendo funcionar la vida de hoy funciona perfectamente las aplicaciones sin problemas por lo menos las que yo uso por la verdad que me uso es muy básico prácticamente consumir contenido ver vídeos netflix en fin netflix como digo o funciona perfectamente youtube igual todo funciona perfectamente correo electrónico pues en fin pues en fin pues en fin que tengo un uso muy creo que le hace la mayoría de la gente que tiene un ipad al final lo que se compró un ipad pues pues eso pues un consumo de consumir contenido lo que hacemos la mayoría lo que se utiliza también carga perfectamente los juegos igual los juegos igual los juegos casuales los juegos que usa al menos pues van bien google más en fin recomiendo actualizar porque yo siempre recomiendo actualizar y el dispositivo probable lo único eso por lo que ya comentan otros vídeos anteriores como ya lo digo tanto tiempo tiene un desgaste la batería y no aguanta la batería es final como veis el más lo podéis ver cómo funciona perfectamente vamos yo de momento mi pensamiento no es cambiar de vista voy a seguir con él porque para el uso que yo le doy me es perfectamente válido y poco más es que funciona todo es que no hay ningún problema de ninguna aplicación en fin no hay nada que que te haga decir este ipad ya va lento este ipad ya no vale no no para nada sigue funcionando perfectamente bueno pues lo dicho recomendación actualizar por mi parte si no podéis ver que no no va a causar ningún problema en vuestro ipad a pesar de lo viejo y antiguo que entre comillas de acuerdo espero que os sea útil el vídeo y en fin hasta la próxima